Hubo un video que se viralizó hace unos días atrás, donde tú estabas prácticamente expresando tu reacción hacia una entrevista que yo le hice a Kenia Fernández. Explícame, porque si tú teniendo el número de allí el mío, tú no nos llamaste. Y salen dos, dos que ya hablé con su editor, con su promotor, le dije siéntamela a las dos frente a mí, siéntamela. Hablo con ella y son mis amigas y son lo que sea, pero no le tolero a nadie que venga a menospreciar lo que no ha costado sangre, sacrificio, la santidad. Cuando me dicen, yo le dije, pero Wander, privatiza ese video, me dice, no, no, yo no lo tengo, fue en el canal de Estefano. Ahí yo voy a tu canal a ver qué fue lo que ustedes hablaron. Ustedes me le dieron palo ahí a la sana doctrina que eso no tuvo madre. La iglesia libera, le le ponen un tiempo a la gente. Esas son iglesias civilizadas, iglesias formadas. No, 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 no me hagas eso. Yo soy sana doctrina, pero soy una sana doctrina consciente. Una sana doctrina moderna, dilo, una sana doctrina moderna. No, 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 soy una sana doctrina con los ojos espirituales abiertos. Y conozco, y conozco, y conozco, sí, sí. Este nadie ataca más la sana doctrina que yo. Yo quiero que tú entras. Usted no ataca la, ¿cómo tú vas a atacar la sana doctrina, Tive? Escúchame bien, yo quiero que tú entras. Ah, pues si tú atacas la sana doctrina, no eres de la sana doctrina, ¿por qué te dijo eso? No, no, escucha. Es que atacas la sana doctrina. Escucha, pero tienes que escuchar eso. Te vamos a tirar para el mal. En la iglesia hasta no tiene gente que tiene de Dios y le hace falta... Que nada más tienen ropa. Pero si soy yo que digo eso. Exacto. Que estoy atacando. ¿Por qué? Porque ustedes lo dicen con... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora la forma! Dice que yo he llegado a la actividad de sana doctrina y nos dejan parada. Sin embargo, yo voy a la mundana y nos buscan sillas, nos sientan alante en asiento VIP. ¿Ustedes son estrellitas ahí? No estrellitas, Tive. La atención del profeta, la atención del predicador. ¿A ti te gustaría que te pongan a predicar y no te den ni agua? ¡Ahora la lista! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos mis hermanos, mi nombre es Profeta León 7 ¿Pero tú me estás diciendo profeta? No me estás diciendo profeta, mi hermana, yo al tiempo soy evangelista Mi nombre es Steven Javier Pérez, estamos contentos de estar aquí, al lado de esta ilustre de esta escenia, de esta escuadrime mujer llamada Stephanie Santana Me hizo salir a las 12 de la medianoche, con un grupo de... ¿12 o no? ¿11 y media? Son las 12, ya este fue Ahora, pero fue las 12 y media Estamos a la medianoche, ustedes saben que esta hora es que salen los vacas, los brujos, los hechiceros Estamos en un escenario donde yo vi que este pan y rodó por tierra, algo me dice que fue por acá, por esta área ¿Tú crees que toda mujer o la cosa mujer? ¿Tú crees que toda mortal, con eso lo hablado todo el mundo? Es que esa mujer portal Dios mío, padre amado Te estoy diciendo, hay una unción aquí hoy Entonces, estamos contentos aquí, aquí cualquier cosa puede caer Saludamos a nuestro hermano Claudio Milanes que está detrás de cámara por cualquier imprevisto que pueda suceder Hermano, tenemos fuerza, refuerzo detrás de cámara, para cualquier cosa, ya ustedes saben No, mis hermanos, me siento muy contenta, gracias a Dios, ya que esta entrevista es una entrevista especial para mí Estamos aquí, mis hermanos, para muchas cosas que tenemos que hablar Y estamos aquí con nuestro hermano, ya que hay muchísimas cosas que están aconteciendo en la actualidad Y yo sé que Steven tiene muchas cosas que decirnos Quiero empezar Steven hablando acerca de ese debate Este debate le llaman el debate del momento León 7 y Steven Javier ¿Cómo te sentiste cuando te proponen el debate? Bueno, Stephanie, tú sabes que yo vivo debatiendo siempre, a mí me gusta Yo no debato específicamente con personas así como humildes O bueno, si debato con una persona humilde, lo que vamos a tener es una conversación, digamos Ya cuando yo me pongo modo debate, modo oso, es porque la gente o habla mucho, especula mucho Entonces, cuando a mí me citan para debatir, yo siempre voy con mi tranquilidad Pueden buscar los debates, menos los míos, los de mi cabina Porque en mi cabina, sabes que ya entre los maestros no decimos de todo Pero si me toca debatir con una persona, pues es mucho más difícil y el sistema es diferente Pero, tú sabes que cuando a mí me hablan de debate, yo suelto la comida y arranco para allá Así me sentí más o menos en ese debate En ese debate, tú habías visto a León 7, él había visto su contenido y todo ese tipo de cosas Habías visto más o menos como su contenido y eso Yo no sabía que él tenía un canal, ayer lo vi, que lo vi hablando Bassofia Entonces, yo no Vamos para allá ahora, espera No, ok, pero te estoy diciendo Entonces, yo no sabía, sí vi dos cosas de él Que sabe que se hacen viral esos cortes A los cuales yo no arremeto porque yo no tengo ese principio De no arremeter ya por los cortes que pueda haber sin anteriormente al video Sí, sí, claro Entonces, yo Como que Jesús tenía pecado y bla, bla, bla Pero ese no fue el que me dolió Porque ese yo vi la explicación Él dice que como él llevó, Jesús llevó los pecados de nosotros Que llevó los pecados de nosotros Ok, eso es parándula de contenido Pero, lo que me dolió fue que él dijo Que Jesús le rompió la virginidad a María Porque se la rompió de adentro para afuera No común como el hombre que es cuando entra Sino que Jesús al salir de una virgen la rompió Que tiene que estar hablando cosas así como esa O sea, que esos son morbosidades Y hay que tener cuidado cuando se habla del Espíritu Santo Y cuando se habla del Creador del Universo O como le llaman Pedro y Pablo El autor de la vida Entonces eso me había molestado Pero no fue a ese tema que me invitaron específicamente Cuando tú llegaste Yo fui una de las que vi el debate Lo compartí, estaba Yo estaba, mira Yo quería que ese debate se diera rápido Y yo no sé por qué Y yo te voy a decir algo, Steven Verdaderamente yo fui una de las que dije León, vaso, night, Steven No sé por qué Porque él tiene mucha profundidad Pero empezando el debate Vemos que tú entras Entraste con un lenguaje simple Entraste hablando muy humildemente ¿Qué te llevó a entrar hacia el debate? No, porque te digo Yo voy a los debates humildes Cuando a mí me hablan de debates Yo no pienso en discusión Yo pienso en una tertulia Intercambio de ideas Entonces yo Si buscan todos los debates Yo soy una persona Diferente A una discusión Digamos en mi cabina Yo entro Sencillo Explicando mis puntos Incluso siempre soy jocoso Para que el ambiente no se sienta tenso Y todo el que sale de un debate conmigo Siempre sale diciendo como Wow, que buena persona ese muchacho Incluso uno de los que andaba con León 7 Me expresó eso ¿El del sensual o el otro? El del Bueno, un señor ahí que había El que Creo que me dijo su nombre Se llama Francis Si mal no recuerdo Francis se llama ¿Ese era el sensual? No Claro, tú dijiste que tenía que poner ese tel en la cabeza Ese era otro Ese era el que estaba ahí Ese era un sensual ese Pero esa persona me dijo Tenía otra expectativa de ti Pero ahora que te veo Puedo ver que eres una persona O sea, lo que todos dicen Entonces yo siempre entro a esos debates Con humildad y sencilla Porque yo lo que voy a intercambiar ideas Y mi objetivo Es lograr convencer Mis antípodas Ese es mi objetivo Ok ¿Cómo tú catálogas el debate? Mira qué pasa Yo no sé qué Porque tú has debatido con mucha gente Pero ese debate específicamente Ha traído mucha reacción Ayer la noche Había más de tres canales Juntos dando una reacción De ese debate Es el debate de Agustín Lágico César a Luz Cristianamente Es un debate Como te digo Como que algo motiva A que uno quiera verlo A que uno quiera entenderlo Y reaccionar Ahora bien Entendí cuando lo vi Que no fue el mejor debate Yo esperaba una cosa Y salió otra ¿Por qué tú crees que hayas pasado eso? Dile la verdad Tú querías que me explotaran No es eso Yo no quería que te ganaran Yo quería que te sonaran Sonar y ganar No es lo mismo El guau Esefanny Claro Pero oye Creo que pasa Tú querías que me sonaran Claro Pero entonces Entonces No sé qué fue lo que pasó Que primero no se habló Tú entraste hablando De tu punto de sobre la sana doctrina Pero León entró Como atacándote a ti personalmente Entonces Como que no hubo Debate No se llevó a cabo el debate ¿Qué fue lo que pasó? Esteven ¿Qué tú puedes decir Acerca de que no hubo debate? Mira, hey, brujita Mira que es lo que pasa Dijiste que tú Dijiste Yo espero Este es el que pasó Una de ti O sea Tú querías que él me sonara Tú tienes eso Oye, que lo que pasa Oye, que lo que pasa Pero no ha nacido ese No, no, no Mira que lo que pasa Mira que lo que pasa Ajá Yo entendía Cuando yo hablo de sonar Entiendo De que un argumento bueno Otro argumento bueno Un argumento bueno Aquí iba a dar la talla Que tú dices ¿Me está entendiendo? Tú pensabas que este era el que iba a dar la talla Que pan y pan y pan y pan Te voy a decir la verdad Porque hay que ser sincero Yo pensé ¿Tú no lo pensaste también? Que él iba a dar la talla Pero no por él No por él Sino por la propaganda Que Wester le dijo Wester es como El bandido de tu productor Él siempre dice Con Steven no Sabe demasiado Con ese no pueden O sea Es como Yo sé que él lo dice Porque eso él nunca lo va a meter ¿Tú sabes que dijo mi productor? ¿Qué él dijo? Que León 7 no te iba a dar Él siempre lo dice Yo estoy claro de él Yo estoy claro Porque él me odia Después de que está trabajando contigo Eso eres tú Tú que le metiste ese chía ahí ¿Yo? Yo Sí Yo estoy claro No, no, no Yo estoy claro No, no Angel me odia Después de que se metió contigo Oye, ahora Y tú el que te junta En contra mí Oye, ahora Ah, pues tú está mal Eso no es así Justamente Dí que los dos que andan contigo Me aborrecen Oye, ahora Ay, Dios mío Bueno, vamos a estar bien Vamos al tema Mira que lo que pasa Ah, pero tú está mal Mira lo que pasa, Estefán Tú está muy mal Yo tenía expectativas por la payola Que Wester le ha dado Incluso Wester a mí me dice Contigo no hay en la sana doctrina Ningún mundano que pueda Por todo lo que han visto Por la evidencia Lo mismo que dice tu productor Y como él me dice Anciano Este sí Este sabe Tiene profundidad Ha escrito dos libros Que se yo qué Y todo eso Le digo Ah, bueno Pues al fin Un digno contrincante Pero tú sabes Así como tú te sientes decepcionada Yo me sentí Decepcionado Por los argumentos totalmente Y más cuando yo contrarrestaba Sus débiles Maullidos De gato Cuando yo lo contrarrestaba Que se salía como Berté Me divariaba Mi amado O mi amada Míreme Yo lo que le digo Es que Ese Ese debate A mí me decepcionó Yo hubiese preferido Al bacano El bacano ha demostrado Allá en los titanes Que Él como mundano Puede defender Aunque no gane Pero por lo menos sabe defendelo Te sabe cómo hacer su cosita ¿Verdad? Tú no crees Tú no crees Que es que él Tiene conocimiento Pero no tiene táctica De debatiente O sea No es un debatiente profesional O no una persona Con experiencia en debate No porque la experiencia Tiene todo el mundo Si él dice Si él dice No porque yo tengo Que el nivel De Lo que él comentó No porque experiencia en debate No la tiene todo el mundo Porque mira Mira algo Nota lo siguiente El que tiene experiencia en debate Lo que hace es tratar De que la otra persona Lleva a la otra persona Al terreno del conocimiento De lo que tú manejas Entonces podemos ver Que León Cuando no sabía manejar Un conocimiento O algo que tú le habías Tirado Un conocimiento O algo Él lo que hacía Era que saltaba Con otra cosa En vez de soltar Un conocimiento Que él se manejara Que opacar un poco Lo que tú dijiste Lo que tú dijiste Que por eso El que quedó más Un poquito quedó más Tú me entiendes De esa forma Pero yo entiendo También Steven Que aparte de todo eso Que le bendiga Que aparte de todo eso Había una expectativa Y nada más no era yo Que pensaba Que él te iba a sonar Créeme que había mucha gente Porque entendía Con toda la imagen Que él hizo Porque él hizo 15 afiches Con el oso abajo Y todo Yo mismo por poco estudio Y yo no estudio Para debate No te odiaste No para ese debate Posiblemente si hay otro debate Pero ese debate De la sana doctrina Eso yo no Yo no tengo que estudiar Para eso Yo me sé Yo me sé todos los conceptos Todos los conceptos De sana doctrina Cualquier verso Que él me cite Cualquier cosa Que hable de eso Estefany Yo ayer no hablé nada De sana doctrina Yo no hablé Yo le respondí a él Lo que él me decía Pero yo ayer no hablé De sana No se hablaba nada Bueno Yo comencé hablando De lo que es sana doctrina Y terminé con el texto Que hablo de todo Lo que es sana doctrina No hay sana doctrina Fuera de tito Capítulo 2 No hay sana doctrina Me di cuenta de una cosa En el debate De que tú utilizabas Términos Un poco despectivo Hacia él Que lo hacían ver Como que tú Lo estaba minimizando Y te hacían ver Como que tú Querías minimizarlo Con palabras Por ejemplo Vamos a decirlo Como fue que le dijo Gatito Sonata No eres patán Eres sonata Y gatito Te vuelo la cabeza Yo entendí el término De te vuelo la cabeza Como un término De te voy a quemar Cerebro con este rema Si te voy a hacer un pensamiento Exactamente Pero entiendo Que los otros términos Que tú utilizabas Se vieron un poco despectivo A la hora de debatir ¿Por qué? Ok Eso no se llama En término despectivo Como yo expliqué En el mismo debate El término despectivo Sería parásito Gusano Perro Te voy a explicar Esto se llama Connotación Por ejemplo Tú ves que nosotros Los dominicanos Le decimos tigre A los delincuentes ¿Por qué nosotros Le decimos tigre A los delincuentes? Porque es un pelino Que es ágil Muy ágil Entonces A esa gente Que se te vuelan El patio Te roban todo Y tú durmiendo Se le dice tigre De ahí es que viene La connotación Eso se llama connotación Como él se presenta Como un león Yo De forma de debate Eso se llama En la forma de debate Eso se llama Estrategia para descontrolar Tu oponente Yo le digo Te siento gatito Esos son términos Jocosos ¿Verdad? Él me puede decir Osito de peluche Eso no es un término despectivo Pero el que te dijo A ti No es despectivo Porque te dijo Osito cariñosito Exacto Eso no es despectivo Pero es estrategia de debate Cuando yo le digo gatito El gato es la parte tierna También del león No es lo mismo Que yo le diga ratón Que es despectivo Ok Pero le dijiste sonate En vez de patana No porque él dijo Vengo como una patana Y te voy a arrollar Estefani Yo tengo todo aquí grabado Él dijo Vengo como una patana Y te voy a arrollar Y cuando él Dile al momento Una patana viene Para encima de ellos Sí Exactamente Viene como patana Mírame Para mí es una patana Yo no me le meto a eso Pero cuando yo veo Que viene Y que con todo lo que da Que lo que veo Es que viene un sonata Yo digo no Un sonata choca conmigo Y explota Entonces si él viene Y a patana No sentí una patana Yo sentí Y sonata Lo estoy poniendo mucho Yo sentí una pasola Ay Dios mío Pero no está en peor Ay Jehová Espíritu Santo No porque ahora Yo puedo hablar ya Ya yo no A ese señor Yo no le tengo respeto Y es el primer debate Que yo quedo así Con una persona El primero No le tengo respeto No pero siento que más adelante Ustedes pueden llegar a ser amigos Porque No amigos no vamos a Podemos llegar a ser hermanos Pero no le tengo respeto A esa persona Primeramente Porque como sorpresa de Jesús Que Jesús le rompió la virginidad Que es un tema Que tengo pendiente con él Y segundo Porque saliendo ayer de ahí Yo mando una nota Lo siempre fuerte Y digo El gato me sale El león me salió gato Eso es Esa nota se le envían a él Y él comienza a decir Que yo lo tomé personal Que yo estoy diciendo esto Y todo Todo el mundo está hablando de eso Y yo mando eso Porque los siempre fuertes Tienen el tema Y tienen todo ahí Entonces él viene Y comienza a hacer un video Dando una video reacción De lo que él hizo Yo pudiera hacer eso Y se me conectan Dos mil personas Y puedo desbaratar Y desmontar Todo lo que él hizo Pero que yo te dije Yo no quiero hablar de eso En ese tema Yo no puedo No puedo hacer eso Cuando yo me fui de él Yo le di la mano Y le dije Un placer conocerte Le pediste perdón Antes de terminar Claro Porque yo le dije A él te insulto Académicamente Porque él me dijo Que yo tengo Parásitos descompuestos Que si yo quede Cerebrales Y le dije Bueno Eso es insulto Entonces Cuando yo veo Que él hace un video En su canal Y yo entro En el mismo minuto Que él está diciendo Que yo tomé esto personal Pero cuando yo voy a tomar Una cosa personal Con una gente Si todo el que me conoce Y sale Lo que está le diciendo Que yo soy una gran persona Y que Y esta cosa Entonces Para gente como él Yo soy todo Yo me le pongo así Él lo debate Si yo tengo un debate Con él Una sola Jococidad no uso Una sola Y todos los argumentos Se los destrozo En 10 segundos Pero no lo permito Bajo ningún concepto ¿Por qué? Porque ya no se está comportando Como un cristiano Ni como un debatiente Ni como un académico Bajo ningún concepto Entonces ahí Él excedió los límites Por eso Mi respeto Él no lo tiene Mi respeto No lo tiene Como hombre No lo tiene Como hombre de Dios No lo tiene Tal vez como persona Puede tenerlo Pero como hombre de Dios No lo tiene Y que diciendo Que yo me tomo Una cosa personal Yo me tomo Una cosa personal León 7 Y agarro Y de mi parro Tu canal Y tú no crees Tú no crees Más o menos Este y ven De que si tú Y que ahí Todo porrita Que están aquí atrás Son fanes míos Ya te están soltando Yo te estoy hablando No me corten No me corten No me dejé Me to' ahí Dame esa Dame esa Dame esa Dame esa No pero está bien Fue duro Eso fue duro En verdad No fue duro Nada Eso fue un debate Eso fue una masacre Mi pana Oye que lo que pasa Oye que lo que pasa No fue No fue No fue un debate Como tal Pero en realidad A mí me gustó Como tú entraste A mí lo que más me gustó El debate Fue como tú entraste Con un hábito Como este muchachito Un nuevo creyente Con una biblita Su chaca Marita Porque la zona Una doctrina Porque era así Era humildad Después cuando todo se encendió Mira algo Steven En el debate podemos ver De que en una ocasión León 7 dijo Hay gente que se va a salvar Con pantalón Porque tú no refutaste esa parte Porque es hora de la doctrina No porque me estaba haciendo Una pregunta En medio de eso Entonces él dijo todo eso Y yo también creo que hay gente Que se va a salvar Con pantalón O sea Pero él dijo eso Y en el debate Porque ahí podían entrar En el debate De la zona Yo en verdad Fui a una entrevista Él me hizo muchas preguntas Él me hizo muchas preguntas Yo no sentí una pregunta de peso Una pregunta que diga Ey está buena esa Yo no sentí una pregunta Sí Eso para mí son cosas de Incluso yo era que le explicaba Los textos Porque él ni lo conocía Yo era que le terminaba Y le explicaba la cosa Entonces así no se puede Mira tú no sentiste Como que Wester Le estaba haciendo la guerra a Leo No Yo sentí que Según vi Yo no hubiera entraba A los comentarios Porque yo no leo comentarios Yo pensaba que me estaban comiendo Como los liberales Tú sabes que son un grupo No mi hermana Ahí están todos Ahí están gente poniendo No sé si es la doctrina Pero estoy de acuerdo con el anciano No sé si es la doctrina Pero estoy de acuerdo con esto Yo pensaba que era que me estaban comiendo Con esos 800 comentarios Que yo vi ahí No Se están comiendo a Wander Que dice Le ganó a Lodó Le ganó a León Y a Wander Porque Wander No quería ni entenderme Entonces Yo estoy hablando con Wander También que veo a Wander Lo estoy viendo Sí pero mi pregunta es ¿Tú no crees que Wester Le estaba haciendo la guerra a León? No porque era que León No me dejaba hablar Es que si Wander El árbitro Él no puede estar se metiendo Y dando Aunque tú tenías la razón Dios no tiene alas Dios no tiene cuerpo Dios no tiene órgano Pero él no bebe En esa parte Solamente fue ahí que él faltó En esa parte Él dio su opinión Que no debería dar No, no la debía dar Incluso yo vi que los comentarios Hasta mi esposa se lo dijo Wander No te me das Porque no se puede Exacto Pero después En lo demás Que él no mandaba ese silencio Era porque desde que yo hablaba Fíjate que es otra estrategia de debate Claro Yo estoy callado Y te dejo hablar Cuando yo voy a hablar Si tú me interrumpe Quien te ve mal eres tú Entonces mientras yo iba a hablar Él se metía en todas Y todo el mundo Porque yo lo vi anoche entero El debate Y vi los comentarios Para ver Ahí vi a tu marito Diciendo Óyeme el comentario Viste lo mismo Oye Angel Viste que te lo digo otra vez Es que yo no Es que Está entendiendo Me gustaría como que Angel explique Por qué fue Que fue lo que te impactó En ese momento Que él dijo Que el ladrón de la cruz Estalvo sin ropa Oye Oye Eso no fue Oye Oye Que fue Fue el tema De la salvación Que les puso Porque realmente Se expusieron Cosas sobre la salvación Que me pareció Algo muy interesante Y fue Verdaderamente Algo bonito Porque le hablo De la salvación Ahora bien No fue de que Porque el ladrón Se salvó sin ropa A Angel Lo que le gusta Tú quieres que Angel te diga Mente No más tiene que decirle El mitocondrio De la genesis Del 1984 Es el nuevo transmisor Que abarca la luna De el genio Macabro Ya Angel Está diciendo Dios mío Pero qué profundidad Yo Vi una reacción hoy Estiven Y en esa reacción Específicamente Del pastor Heredia Escúseme el pastor Que lo voy a meter Porque usted sabe Que aquí Todo El pastor Reaccionó Todo el mundo Yo vi ayer Un canal Que estaba reaccionando Quedó 198 a 6 Yo entiendo Que Wester Si le estaba haciendo La guerra a León Sí porque En dar toda la razón Aquí Pero fue una vez Y nosotros lo corregimos Yo le digo A Wester No te meta Déjamelo a mí Ahora cuando Wander Tú entendiste Que Wander Estaba un poco Parcializado El público Lo entendió Porque entra ahorita Y tú vas a ver Todos los comentarios Le ganaste a Wander Y a León Porque estaba todo ahí Estaba Bueno yo no lo vi así Yo personalmente Una cosa Wester Ay perdón Steven Wester Wester Que se me cruzan los cables Steven una pregunta Cuando el debate Yo creo que Se llevó a cabo Fue cuando entró Wander Que dijo Pon tú tu punto Y pon tú tu punto ¿Por qué ustedes Se enfocaron tanto? Bueno no te voy a hacer Esa pregunta Porque se notó Que fue que Entraron en temas Que no tiene que ver Nada con el debate Él era quien me hacía Pregunta a mí Y yo estaba esperando Que él entre A la tema La sana doctrina Y cuando entraba Con algo Quedaba Desgarrado El gatito ¿Qué número Tú le das A él del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? En el debate Mírame Tú sabes que yo he dicho Varias cosas hoy Pero de verdad De verdad Yo le doy un 1 Ay no Ay no Steven tampoco No te pases Milane me está diciendo Que si Óyeme Angel Sin relajo Milane Ya tú estás metido Aquí al lío Sin relajo Mira Milane Mira Milane De un 0 Que no fue un debate ¿Cuánto ven? Milane tú le das Ay mi madre Ese león Fue gatico Yo se lo dije No se puede Yo quiero ahora Un 5 para 1 Eso es lo que yo quiero Un 5 para 1 Que vengan 5 De de ellos Para un debate Porque 1 contra él No voy a dar segunda parte Segunda parte no voy a dar O se lo dejo a Milane Que Milane quiere un debate Con él Para ver si es verdad Que Jesús le rompió La Virgenidad a María O sea ¿Te gustaría 5? 5 contra mí 5 contra ti Este Y de los segundero Y de los segunderos De eso que dicen Wow De eso Para que se vea más difícil 5 contra 1 Quiero Sí Un buen Un TV show Un Angel No, no, no Yo estoy claro No, no, no Pero Para que Amigo En el debate Él sabe quién Él sabe quién La tienen De baterme La bala Sí ¿Cuál? Tú quiero un Angel Ahí Angel con León 7 A ti te vamos a decir Gatico 6 Oye Dale Brujita Bien Entonces seguimos aquí Steven Entonces la parte del debate Tú entiendes Que verdaderamente Tú te llevaste a León Eh Son mitos Son mitos Son leyendas Son mitos Eso es el público Que lo dice Pero yo no creo en el público El público El público Fíjate que no te apoya a ti El público apoya su posición Tú puedes ganarle a alguien En un debate Y el público No te va a apoyar a ti El público va a apoyar Lo que él apoya Ajá Y el pobre Yo creo Yo debato De lo de Samuel la Divina Todo el mundo dice Que fue Samuel Que fue un demonio Yo creo que fue Samuel Y el público No me la da en eso Esa es su posición Yo le puedo demostrar El argumento que yo le dé Y ellos no me apoyan nunca Nunca me apoyan Entonces Eso me gusta también Que cuando Yo mismo le he dicho a ellos Crean que fue un demonio Esa es la parte más conservadora Esa es la parte más sana Nadie le va a atacar a ustedes por eso Déjenme a mí Que yo puedo leer Y puedo creer cosas Conozco la postura de ustedes Y la mía Y me quedo con esta Eso no es un tema salvífico Pero me gusta Pero me gusta sí Que el pueblo también sea ambiguo Que cuando yo No crean que yo tenga la razón Que no me la den Eso me gusta Bueno Mira Yo te quiero hacer una pregunta Steven Yo entiendo De que verdaderamente El debate No fue debate Sino un conversatorio O una entrevista ¿Y tú cuánto le das Del 1 al 10? Bueno Steven Yo del 1 al 10 Le daría un 2 Te voy a decir por qué Un 2 Un 2 Yo también Te amo en eso Mi amor Pero yo te lo dije Del principio Me le estaba montando A León De lo que pasa Mira lo que pasa León Podía dar más Pero León No se enfocó En eso León se enfocó En que En querer Se ve el superior Y entonces No le salió bien Que no Manito Lo que pasa Es que yo Estoy mirando Y vi Ese es una desertora Pero siempre fuerte Ay Dios mío Ay Deseretor Alguien que abandona El ejército Espérate Déjame hacerte La entrevista Dios mío Esto fue también De batalla Desde que se casó Con Angel No Eso no Eso no Puede de antes Eso no Ay pero Espérese Ay Dios Mis amados Disculpen Usted sabe Que estamos Serios Pero wow Es difícil Este Vamos a cambiar Del tema Vamos a pasar Esa página Ahora Bueno Dije ahorita Que León 7 No tiene mi respeto Yo puedo Respetarlo a él Pero él tiene que decir En su mismo canal Que yo no tome nada personal Que yo soy una persona Que me llevo bien con todo el mundo Yo puedo darte unos palos a ti Y al otro día estoy bien contigo Como que nada Así que yo le digo Yo puedo respetarlo a él Pero que no diga Que yo tome la cosa personal Que yo no tomo cosa personal Con nadie Y es verdad Y yo tampoco tengo enemigo Hay gente que me ha hecho de todo Y yo no soy Y no soy enemigo mío Es verdad Tienen que después Para la lluvia Estiven el nombre de Jesús No, yo no soy el gol Para la lluvia Para la lluvia Yo no soy el día Que para la lluvia Detente Avanza Pues bien hermano Vamos a pasar esa página Vamos a una página aún más importante Eh, Steven Hubo un video que se viralizó Hace unos días atrás Donde tú estabas En una campaña evangelística De este video Hubo muchas reacciones Eh Mi whatsapp full Me imagino que el de muchas personas también Donde tú estabas Prácticamente Expresando Tu reacción Hacia una entrevista Que yo le hice a Kenia Fernández Explícame Porque si tú teniendo el número de allí El mío Tú no nos llamaste Porque yo le tiré A su coordinador Y le dije a ellos Porque ustedes Eso no se habla privado Usted me lo hicieron en público Y yo lo hice por lo viral Que estaba eso Un segundito Le tiré al coordinador Que la grabó a ustedes Y le dije Yo quiero que tú me sientes A mis dos hermanitas Así como ustedes La sentaron allá ¿La que me te activizó? ¿Eh? ¿Atención? No, no Al que lo grabó a ustedes ¿Fue Timichón que lo grabó? No Fue Guandel Fue Guandel Fue Guandel Entonces dame explícate Ya me declaró Como grabaron allá Yo le escribí Le dije Tírame el hallador Que quiero Arregle esta situación Porque todo el mundo Le dije Siéntame a ti no puede ser Siéntame a las dos Porque lo que ellas dijeron ahí Eso no es así Entonces Le conviene a ustedes Que ellas estén frente a mí Porque como te dije ahorita La voy a tratar como damas Voy a estar tranquilo Haciéndole preguntas Y estoy seguro Que eso se va a aclarar ahí Nos fuimos en discusión Que no amado No se puede ver Esto como si es Le dije Yo no tengo que ver con eso El que la hizo aquí La paga No quiso Como no quiso Inmediatamente Yo prediqué un tema Que se llama Santidad o fingimiento Que está mandando La verdadera Aguasacaca Oye para la lluvia Ya la hice Que vuelva Ay no para la oye Lluvia detente otra vez O muévete No me di ahí Me falta monte Estefany Me falta monte Dame a ver Si se va ahí Se te habló a ti Ya oíte Pues bien Estefany Entonces Yo estaba predicando Este tema Que no era a favor Ni siquiera De que de los sana doctrina Era dándole con todo Le di a mi iglesia Que se lo dije a Engel Le di a mi congregación Le di a uno cuánto A todo Ahí nadie salió vivo Una pregunta Cuando tú hablaste De la campaña Tú dijiste que había un bombazo Que tú no tenía preparado ¿Cuál era ese bombazo? El bombazo ¿Un camp bombazo? Si pero eso no era para ustedes Eso era para la cien Ah eso era para la sierva Ok allá Para la siervita Pero yo no he atacado Esa sierva Esa sierva está volvida Nosotros lo hicimos públicamente Pero Nosotros lo hicimos En una cabina No en una campaña evangelística Tú crees que cuando la iglesia Sale para la calle A buscar las almas Hay que estar predicando Eso a ti Sí Sí No No Va a entrar en un debate conmigo Estefani Yo te estoy diciendo Que eso no hay que predicarlo afuera ¿En qué edificas un alma? Estefani no quiero Entrar en debate contigo Como siempre te digo Sí pero yo te estoy preguntando ¿En qué edificas las almas? Está bien ok Vamos a pasar la página Sí pásala por favor No hicimos el debate ¿Verdad? Ok Cuando a mí se me informa Porque tú dices Que tú llamaste al coordinador Pero mi productor es TV Show Sí pero tú no estabas con TV Show Porque la cabina De ese señor Yo la conozco Tú estabas allá Y yo le dictiré a él Porque yo pensaba Que el video Fue en el canal de Kenia Y fue en el tuyo Y tengo información Tengo información Pero bueno ¿Información de qué? Tengo informaciones Contundentes y preponderantes Que puede ser Destapada por la CIA Así que Lo que te digo Mira lo que pasa Ustedes lo llevan en una cabina Pero Kenia Yo voy a explicar Porque por eso quiero entrar En esos detalles Kenia le llega a los impíos Los impíos no me ven a mí Kenia sí Eso se hizo viral en todo lugar Todos los mundanos Estaban poniendo eso Todo el mundo estaba hablando Incluso ayer Vi a un liberal Que estaba diciendo Kenia no es a la doctrina Kenia es de nosotros Lo que pasa es que Ella no puede declararse Estaba hablando entonces ¿Me entiendes? Que la desafió Dice a ella Y a mí a un debate Pero Ese es un maco Que lo que quiere es fama ¿Me entiendes? Entonces Lo que ustedes hicieron Yo ni vi el video Yo ni sabía que fue en tu canal Yo no sé nada de eso ¿Tú no viste el video? Yo fui al video Porque te dije que no atacó por corte Yo fui al video A ver lo que ustedes estaban hablando Porque yo no atacó por corte Es una ley que yo tengo Pero yo no sabía Que el video está en tu canal Cuando me dicen Yo le dije Pero Wander Privatice ese Privatice ese video Me dice No, no Yo no lo tengo Fue en el canal De Stephanie Ahí yo voy a tu canal A ver que fue lo que ustedes hablaron Ustedes le dieron palo ahí A la sana botrina Que Que Eso no tuvo madre ¿Me entiendes? Entonces Ese corte Preponderantemente Donde la ministra Kenia Que ya Se arrepintió de eso ¿Me entiendes? Dijo que no fue lo correcto De estar diciendo eso Ella ya lo dijo Eso se hizo muy viral Eso estaba en todos los lados Yo entraba a ti Y todos los canales me salían Me salía uno Y el video Uno Y el video ¿Me entiendes? Entonces Así mismo como ustedes dicen Que fue en una cabina No, no Ustedes no son Personas que le llegan Solamente a alguien Ustedes le llegan a todos A todos le llegan Y le llegó a los quimpíos ¿Me entiendes? Y no son los quimpíos Que están compartiendo ese video Son cristianos Que lo están compartiendo Así como lo de Ustedes se hizo viral Lo de nosotros también Se hizo viral Lo subió todo el mundo Porque la gente Quería una respuesta La misma ministra Kenia No sé si se me permite Decir esto Porque fue información Me dijo que Aún los liberales No estuvieron de acuerdo Con lo que ella dijo Me dijeron que hasta Quisieron cerrarle muchas cosas Por eso Los mismos liberales O sea porque Eso no fue correcto Entonces Como tú bien sabes Y todo el mundo Como todo el mundo sabe Desde que la sana doctrina Y no hablamos del Gordi Por eso mejor utilizo La expresión conservadora Se ve atacada Yo salgo inmediatamente Y demuestro que las cosas No son así No en ataque ni a ti Ni en ataque ni a Kenia Ni a nadie Esto es para quien sea Que lo haga Para quien sea Que lo haga Yo salgo Y primero le digo Si lo invito a un debate No quieren Óyeme bien como es la cosa Si lo invito a un debate No quieren Si lo invito a debatir Dicen Pero por qué tiene que ser En las redes Pues por Lucita En las redes Está viral Si no sale alguien Se queda eso como voz y voto Entonces ese fue el asunto No mira que lo que pasa Steven Por esa información Que tú acabas de desatar Porque yo sé más o menos Cómo se mueven las cosas Gracias a Dios Veo a la gente Y sé cómo la gente opera Lo primero es Que cuando yo invité a Kenia Yo le dije Kenia Kenia vamos a hablar Sobre el atavío de la mujer El maquillaje El pantalón Ese es el tema Que vamos a hablar Yo le voy a hacer Algunas preguntas a usted Mi esposo está ahí Mi esposo está ahí Y él sabe que fue así Kenia vamos a hacer esto así 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 Es el video que vamos a hacer El video empezó a fluir De esa forma Y hubieron cosas Que ella dijo Estime que tú sabes Que son ciertas Vamos a entrar Vamos a entrar Primero La sana doctrina Los sana doctrina Son tacaños Son tacaños Segundo Las oportunidades De la iglesia sana doctrina El que quiere berría Como un chivo berrea El que quiere cantar Como una cotorra Canta Oportunidades Porque una gente Cuente sueño Predique Presente Presente El predicador Y predica El mismo Y se despartilla Y dance De que No he terminado Ya no aguanto Es la verdad No se pone Se pone De una vez Yo lo que Espero que tú aguantes Espérate No porque tú Me vas a decir Si es verdad Si es mentira Claro Yo te lo voy a decir Y gracias por acordarme Eso por lo que Usted me dijeron El que Yo he llegado Yo he llegado a actividad De esa doctrina Y nos dejan parada Sin embargo Yo voy a la mundana Y nos buscan sillas Nos sientan alante En asientos VIP Ustedes son estrellitas No estrellitas La atención del profeta La atención del predicador A ti te gustaría Que te pongan a predicar Y no te den ni agua Que no te den ni nada Ni te Ustedes no pueden hablar eso Ustedes no pueden hablar eso Yo he ido a predicar Tu iglesia Y me han dejado afuera Dios mío Espíritu Santo Mi pastor No yo ¿Qué te invito yo a ver? Míralo ahí Míralo ahí ¿Tú no es seguro Que mi pastor Te deja afuera? Míralo ahí Míralo ahí Pero espérate Déjame decirte por qué Por estar en la presión De la actividad Que nosotros predicamos Versa y yo Todos los 21 allá Que si les hacía Abarrota La presión de la actividad Como yo El predicador de Marte 13 Que siempre le tengo Su silla aparte A ti te sientan allá arriba En el cúlpito A ti en mi iglesia Estefany Ni te ponen gator Ni te ponen agua En mi iglesia Y yo veo un abanico ahí Estefany Déjame explicarte Déjame decirte Déjame explicarte esto Vamos a hacer una cosa No sé si en tu iglesia No sé Vamos a sacar tu iglesia Ok Ve a una iglesia sana Dostrina Y conservadora Que la honra todita Por el poder de Dios Que se mueve Y como quieren vivir El evangelio Fuerte en Dios Ahora bien El lunes Es más hoy es viernes El lunes Le traigan 150 pesos A todo el mundo Ay mi no Ay mi no Mira Así Así Si yo lo digo Llevan mil Así Escucharte lo que te voy a decir Estefany El diemo No le gustan diemas Mira que lo que pasa Nosotros los sana doctrina No le gustan diemas No pedimos dinero Los mundanos Recogen tres ofrendas Los mundanos Amigos tuyos Y pay de angel Dicen Pasen Die a mil dólares Hermano Esto está Esto está Déjame decirte Tú no ha visto No recogen ofrenda La iglesia Tú no ha visto No recogen ofrenda Se recogen Recogen Pero no le gustan ofrenda Tampoco Yo te voy a poner aquí Que nosotros La mayoría de nuestras iglesias Están llenas de jóvenes De jóvenes Que no trabajan Que no hacen nada Escúchame bien Escúchame bien Estefany Tú que andas buscando Vinero en las iglesias Yo lo que te voy a decir No, 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 no No, no Yo ni modo Estoy hablando de eso Estoy hablando de eso Porque es una realidad Estefany Porque el dinero De la ofrenda Yo no sé si es para mí O para mí Yo te voy Yo te voy a preguntar ¿Cuándo tú ha visto Un salado Diciendo traigan Traigan Sabes que tú vas a responder Provenga que activen Provenga que activen Vamos a darle Dale Vamos a darle Tu hábito Provenga que activen Deportivo No, no, no No, no No, no La verdad es que La verdad es que La doctrina Pero ven acá ¿Dónde? Yo te lo voy a preguntar Pero tú el mundo te lo está diciendo Primera de corintio y dieciséis Cada primer día de semana Cada quien ponga parte De lo que haya prosperado Y cuando yo muere Por tanto Papá Estoy hablando de gente Que creo que este tipo está hablando Ya se pedió Mira, me la iglesia sana doctrina Que tanto ha dicho trae Es no hay Pero ven acá Me tienen miedo Me le tiro allá Al otro día Y le quito los cuartos Oye ¿Quién? Tú te le tiras Se lo quitó Apuro que yo no puedo Hacer eso Y no da mena No hermano Mira que lo que pasa Lo que pasa es que Lo que se habla en verdad De la forma que se habló No estuvo bien No es bueno que abundemos Muy profundo Porque Kenia no está Si Kenia estuviera Hablábamos más profundamente Pero yo En lo que yo estuve de acuerdo Dame un segundito De Franklin Yo estuve de acuerdo En ciertos desórdenes En ciertas desatenciones Buenas noches ¿Cómo están? ¿Puede pasar? Eso no le cuesta mucho A una persona Y el desorden en los altares Toma una oportunidad Señora, anoche me soñé Eso está en todas Eso está en todas Estefanny Yo estoy predicando Desde antes de tú Predico Más que cualquiera Mi amor En la iglesia liberal Le ponen un tiempo A la gente Esas son iglesias Esas son iglesias Civilizadas Iglesias formadas Yo he ido A iglesias mundanas Eso es lo que más rumbo Las iglesias modernas No hay tanto rugido Tú me estás hablando De iglesias Formalizadas De iglesias canada Tú no me estás hablando Tú me estás hablando De la élite Es que tú tienes Otro tipo de moderno Por ejemplo Lo que usa es la camisa Por aquí Eso moderno Moderno para mí Son arete Algolla Falta corta Pintura De rizado De eso yo hablo Pantalón De eso yo hablo De eso yo hablo Y si tú me estás hablando De una élite Yo te puedo hablar De la élite De nosotros De sana doctrina Que es el misionero El movimiento misionero mundial La iglesia puertorriqueña Esa gente no hace eso El misionero movimiento mundial Son gente organizadas Son gente que los escenarios Son magnas concentraciones Háblame de esto Háblame de esto Háblame de esto El berreo de las cotorras Asesina en los altares De la sana doctrina ¿Por qué? ¿Qué es eso? Te lo voy a desglosar Ahora en español Gente que no sabe Canta cantando Cantando malo Oportunidades a los locos Gente que Dios mío Que canta malo Cantando malo ¿Por qué? Estefany A esa gente Le falta formación Yo también estoy En contra de eso Yo también Pero lo que te digo He visto eso En las iglesias liberales ¿Por qué? No Estefany No Déjame explicarte No me hable De una etnia Académica Porque hay dos ramas Hay una iglesia liberal Que está ahí en Huachupita Y hay una iglesia Liberal Que está en el Naco O sea la de Huachupita Es media Que son Es que Y la del Naco Es más Estos muchachos Que uno recoge por aquí Que se conviertan En una iglesia liberal Si no se forman Harán lo mismo No tiene que ver Con conservador o liberal Yo he estado en iglesias Yo he estado en iglesias Liberales En iglesias liberales Donde le dan una persona Para presentarme Mi hermana Mírame Y yo Nada más me falta Hacer llamado a mí Pero liberales Liberales Estoy hablando de iglesias liberales Lo que pasa es que ¿Qué es lo que ustedes Tienen que hacer? Para mí lo que se vio mal De ustedes Es que La iglesia de San Juan Ni te atienden No te dan agua O sea Yo no he ido Yo no he ido A una sola iglesia Ni liberal Ni mundana Donde no se me dé agua Es que no Mira cuando Que te dejen parado Es posible Porque a veces Por ejemplo Déjame hablar Debatiente Que estamos en una entrevista Yo soy la entrevistadora Ah, pues vale Cuando tú llegas A la zona botrina No digo yo Ponete agua No A ti te van a buscar Con dos escoltas Llegó Steven Javier ¿Por qué soy yo? Nuestro Claro que sí Dime que no No sabía ese nivel De altura Que no me tiraron Entonces tú Siendo Siendo predicadora De Rere También a ti No te llevan Sí, a mí también Pero hay lugares Hay lugares Porque nunca se puede Generalizar Yo he ido a Iglesias de San Juan Ustedes generalizaron Y lo sigues haciendo No, no, no Espérate Pero tú dices Pero está generalizando Me disculpa Me retracto He ido a Iglesia Sana Doctrina Donde hay Me retrato He ido a Iglesia Sana Doctrina Donde me van a buscar Normal Me atienden bien Donde tienen buenos músicos Y donde tienen adoración He ido Y nosotros tenemos ahora Formaciones de músicos En mi congregación ¿Pero dónde tienes? En mi iglesia Faré Grupo Faré ¿El único grupo Faré? ¿Cuál más? El grupo de Samuel De Villa Altagracia ¿Es el que dice? Este desierto no es para muerte ¿Ese? Esos son de para allá De Boca Chica Avisar Nosotros tenemos Ellos avisar Tenemos Los adoradores están en Boca Chica Los adoradores de San Doctrina ¿El qué? Los adoradores de San Doctrina Tenemos en Villa Altagracia Tenemos en Jaina Tenemos en San Cristóbal ¿Cuáles son? O sea que tú no lo has visto Otra cosa Porque tú te mueves En iglesias liberales No Te equivocaste Te guayaste Y te pelaste Esto sí está bueno No Yo me muevo En San Doctrina Yo veo tus fotos Lo que tú pones Los estados Yo veo tus fotos Si Roberto no te das cuenta No, no, no Tú vas a una que otra iglesia Que ni siquiera Se guardan Se guardan No, mi amor No No O sea O sea Espérate una pregunta Espérate, espérate Espérate Claro Porque hasta ese entonces Creían que te ponías A San Doctrina No, mi amor Eso fue en estos días Eso fue en estos días, mijo Se le, claro Eso fue en estos días Es lo que te digo ¿Dónde fue cuando yo prediqué El otro día, manito? Habla tú, productor Que yo no tengo mucho Que hablar tú Estefany Pero es que evidentemente Habla tú Habla tú, Jairo Te ven con la ropa No es por la ropa Yo soy San Doctrina Mi pana full El hecho de que yo sea San Doctrina El qué? Te ven con la ropa Y creen que tú eres San Doctrina No, mi amor Yo soy San Doctrina Pero soy una San Doctrina Consciente Una San Doctrina Una San Doctrina moderna Dilo Una San Doctrina moderna No 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 Soy una San Doctrina Con los ojos espirituales abiertos Y conozco Yo tengo los ojos cerrados Y conozco Sí Sí Sí, Steven lo ve usted con los ojos del amor Con los ojos del amor Yo conozco la deficiencia Y las cosas buenas No, no Este nadie ataca más la San Doctrina que yo Yo quiero que tú entras ¿Cómo tú vas a atacar la San Doctrina, Steven? Escúchame bien Yo quiero que tú entras Ah, pues si tú atacar la San Doctrina No es de la San Doctrina ¿Por qué te dijo eso? No, no El que atacar la San Doctrina Escucha Pero tienes que escuchar eso Lo que pasa es mírame El que atacar la San Doctrina No es San Doctrina Ven, ven, parándulero Pasa para acá Pasa para acá Parándula, pasa No es lo mismo que este muchacho Se pare a decir La ropa no es nada A que yo diga El Evangelio no es ropa Hay una gran diferencia Él no puede hablar de eso Porque él no vive eso Ni predica eso Él no puede hablar de eso Ni vive eso No puede Ahora, no es lo mismo Que yo me paro y diga Mi amado, el Evangelio no es ropa La gente sabe que yo no estoy haciendo un ataque La gente sabe que yo estoy haciendo Un tienen que reflexionar Que esto aquí no es ropa Yo le dije a Angel Que en mi Tú sabes que en mi congregación No se hacen partidos las mujeres Yo le dije Dame un segundito Yo dije en ese mismo mensaje La gente cree que Cuando la Biblia dice El partido de repelo Está hablando de un partido en la cabeza La Biblia no está hablando de eso Eso es mi misma congregación ¿Por qué no aceptan los partidos en tu congregación? No sé, debería sentarte Yo no me lo hago Debería sentarte allá con el pastor Y preguntar No, el pastor no Y preguntar Yo no sé Yo no Yo no Yo llegué No, yo no estoy de acuerdo con el partido ¿Por qué? Y mi pastor no dice que es pecado Ok, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Porque el partido no es nada ¿Y por qué Luciana se para allá en tu escenario Ya en el escenario de resistir el partido? Ah, ¿está de acuerdo con el partido? Sí Ah, ok ¿Tú estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo con el partido ¿Y por qué entonces? Cuando yo llegué a esa norma Estaba ahí en mi congregación Ah, ok Yo nunca me lo he hecho Y el pastor no dice Pero me interesa saber El pastor no dice que es pecado Si no es una norma de allá Por algunos asuntos que estaban pasando Que le explico Y yo respeto Lo anónimo de mis pastores Incluso si allá dicen Hay que entrar descalzo aquí Yo me quito mi chancleta afuera Te digo una cosa a ti, ven Claro Mírame Mírame los ojos Yo soy más sana doctrina Que mucho, que mucho Tú no te imaginas Lo sana doctrina que yo soy Pero tengo los ojos Pero lo estoy demostrando, cariño Atacándola así Tirándola por el cielo No, no, no Mira Lo que se habló Es bueno, mira De ti no se ha escuchado pecado Excelente Lo que se habló no estuvo bien La forma No se han escuchado cosas así Eso bien Eso es buena postura Eso es bueno en esto Pero por ejemplo Yo te dije la última Vetición de entrevista Yo traté de arreglar Todos los rumores Que había tú y yo por ahí Con las dos entrevistas Que te hice Pero le dije La última No es lo que la gente dice de ti Es lo que yo tengo contra ti Acuérdate Yo te dije Prepárate Te doy un mes Para que te prepares Porque todo lo otro Que yo te hice Fue de lo que la gente dice No, no Ahora yo te voy a demostrar Cuáles son los déficits Los déficits Que pueden existir en eso Que te dije Prepárate un mes Que tú sabes que yo soy Como el pibur Si mordí No suelto Sí, pero no te vayas a asustar Tranquila No te voy a hacer nada Tranquila El mal está cerca Te lo estoy diciendo hace rato No te vayas a asustar Tranquila Entonces Stephanie Lo que te digo es que Mírame Nosotros Tú no entiendes que la iglesia conservadora Tiene déficit en ciertas cosas Tiene déficit Y tú no entiendes que la iglesia liberal Tiene déficit en ciertas cosas Tiene déficit Tú no entiendes que la iglesia liberal Hay gente que tiene de Dios Y le hace falta arreglar ciertas cosas Exacto Y en la iglesia sanotina Hay gente que tiene de Dios Y le hace falta arreglar Que nada más tienen ropa Pero si soy yo que digo eso Exacto ¿Por qué? Porque ustedes lo dicen con ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora la forma! Como si Como que si Como si tan alegre De ese meneo Mi hermana Aquí nadie Tú sabes que aquí nadie tiene más Que conoce más Del pecado de gente Yo soy Yo siento gente He callado Porque yo no lo tiro por las redes En la iglesia Yo le digo a mi pastor Como yo no soy pastor Yo para que tú veas el respeto Que yo le tengo a mi pastor Como yo no soy pastor Yo le digo Tengo que involucrar a mi pastor Y hemos sentado a pastores Con el miembro que pecó Para que no le pongan dos años Abogamos por ellos O sea yo soy de pecados Yo soy de hombres como sexuales Yo soy de lesbiana Yo soy de todo Una pregunta Ay Dios mío Este hermano Esto se está cogiendo bueno No ¿Cuántas horas son que tenemos? Una Ya ya Estamos terminando Estamos terminando ¿Querías que Una parte Que se me da hasta afuera No pega Aquí no tengo Como una segunda parte Te he dicho No pongo eso Está pegado Ahí que eso está buenísimo Dale Una pregunta Una pregunta Que te quiero hacer Esteban Se me fue la pregunta Mano Dios mío Que era Sigue Estamos hablando De los pecados Yo te dije Aquí yo conozco De todos Ah yo te iba a preguntar La última pregunta Hermano Esto está bueno Hermano Ya la meja Lo dejamos para después Ya está tarde Ay Dios Oye 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 Este ¿Por qué yo nunca he visto un liberal En las redes sociales Hablando de otro liberal Y nosotros Que somos los que tenemos que ponerle ejemplo Estamos en las redes sociales Hablando siempre de uno De otro De otro En los liberales Nunca habla de otro Te voy a tirar para el mal Le voy a dar ahora Dame Dame Es que tú me metes en problemas No te voy a meter en el lío ¿Quieres que te diga De los líos que hay De los liberales Te hablo Te hablo O paso la página Tú eres que sabes Tú no tienes que hablarme de los líos Tú me tienes que preguntar Tú me tienes que responder ¿Por qué yo en entrevista No salen hablando de otra gente Ni en las redes? Pero yo te puedo hablar de eso Mi hermana No lo he visto Yo te Oh pues yo si lo he visto ¿Tú cuándo? ¿Quieres que te lo diga? Ahora mismo Atención 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 Rafael Ramírez Le tiró a Yesenia Ten Le tiró al líder Ezequiel Molina Le tiró a Juan Carlos Barrigan Rafael Ramírez Michael Capeadosa Le tiró un gambazo Al loco Randy Island Que predicaron Randy Island Randy Island O Island Eh Los No quiero seguir diciéndote No quiero seguir Vamos a dejar ahí Porque Vamos a dejarlo ahí Pero en entrevista Públicamente Sí Vamos a dejar ese ahí Este ese ahí Que Con ese que yo tengo que debatir La sana doctrina Que ese por lo menos sabe hablar Ese por lo menos sabe hablar Entonces Te quiero decir Estefanny Que esto no es aquí Y cuando dicen que Los sana doctrina Escándalo Tenemos Una pregunta Ya la última La última La última Pero ellos dicen que tú eres un hombre de Dios Y hablan bien de ti Porque tú no lo entiendes así Porque ellos hablan bien de ti Dicen que tú eres un hombre de Dios Claro Michael dice que tú eres un hombre de Dios Julio César Dice que tú eres un hombre de Dios Todos los que yo conozco Liberales Dicen Wow Ese muchacho Muchacho de Dios En estos días Está lloviendo Y no hemos sentido a Dios Todavía nadie Y Juan Carlos Barrigan Dice que soy un hombre de Dios Y Miguel Sánchez dice que soy un hombre de Dios El otro día Nosotros estábamos hablando con un pastor Y hablando con ese pastor Ese pastor dijo Wow Ese muchacho tiene un potencial Y un pastor Súper mega liberal Tú no lo vas No te lo vayas a mencionar No pero no pasa nada Tú me mencionaste todo ya No yo no te Ese no Lo defiendo como Como persona Incluso he dicho que tiene un don Porque yo vi que él dijo Ve un nombre Ve un nombre de fulana Y la madre comenzó a llorar ahí Es un don Te digo algo Te digo algo Este dudaba de ese don Y tú sabes lo que Dios hizo En un lugar Ese hombre empezó a llamar a una familia Que te conoce de Barahona Y él dijo Viene vio viento para Barahona Eso es de Barahona Este cayó Yo vi otro en Facebook De él mismo Que dijo un nombre de un muchacho Que lo iban a matar De tener un tatuaje Tiene el don Tú me has visto a mí en lío Fuera de algo que no sea de doctrina Creo que no Es que yo no salgo en otra cosa Que no sea eso Yo defendí a la BBL Cuando ataqué a este muchacho Que hasta me respondió Que lo dejé en visto Rafael Ramírez Yo comencé diciendo Si alguien puede decir Que yo me tiraba mensaje de alguien Es ese señor Para mí El mejor predicador El mejor predicador Que yo conozco Se llama Rafael Ramírez Se llamaba ¿Cómo que se llamaba? ¿Él murió? No porque no Bueno no está predicando así Pero el nuevo creyente Que escuchó un mensaje Guau Y él tú te atacando A toda tu gente Ahora que te vente aquí Él está medioso en la doctrina Él está entrando ya Ya de que va a comprar Unos pantalones flojos Me dijo Ese señor El que no escuchó Ese señor predicar No sabe De que hablamos en la casa En la casa Oye Entonces dijo Ese señor Tiene Tiene material Para hablar de eso Pero fue que lo vi aquí Que vino a Barahona Hablando de la santidad Y el otro año que viene Viene hablando en contra De todo lo que dijo Aquí no Tú me has visto metiéndome Algún día Con una de esas gente Que no habla nada de eso Nunca Yo dejo todo el mundo Que siga predicando Pero también Ah verdad Si Estiven hay gente En las redes sociales Que ha hablado Muchas cosas Inclusive Después del video De Kenya Yo salió una muchacha Como el otro día Hablando un sin número Como de cosas Como que esto Hablando como en contra De la sanotriz Y tú no dijiste nada ¿Por qué? Mi linda Te he explicado varias veces Que yo le caigo atrás Lo que puede hacerle daño Yo no vi eso Ah ok Lo que puede hacerle daño Viniendo de Kenya Que es la que está representando La niña conservadora Con altura Eso Eso hace daño Viniendo y usted Veo que se reúnen ahí Y tú de segunda Ay Pero yo no entiendo Por qué me arrastra Si yo no soy porrita Pero yo no me fui porrita Tú ven Tú estaba ahí Enchinchando Porque a ti te gusta El enchinche Tú estaba ahí Y entonces Viniendo de usted Veo que esto hace daño Imagínate que yo diga Que me pare yo mañana Y diga Podemos usar pantalones No es lo mismo Aquí es algún loco Por ahí Diga Pero se lo ponen Me entiende Eso Bueno hermano Mire Dios Lo bendiga Dios Hermano Me ha gustado mucho Esta entrevista Me gusta Si a usted le gustó También déjelo en los comentarios Me gustó En verdad Muy muy Todo muy bueno Yo sé que mi productor Va a hacer una edición poderosa La lluvia No hizo la guerra No tuvimos que pagar un rato Esta gente predicaron Estive en oro Por una persona aquí Todo esto hermano Esto ha sido muy bonito Yo le bendiga Dios le guarde Hasta la próxima Chao Vengo para acá Hacer la entrevista A todos los menores Que se reúnen acá pendientes Si es muy buena Estamos Porque Aquí hay uno Que estaba identificando Que él perdonó a tres Que le entrega Aquí Hay que venir Entonces ¿Dónde fue que tú caíste? Para saber la cosa Mira Yo caí como más o menos Por allí Por allí Rodate Un poco Entonces Dios te cambió el sexo Señor Dios me le bendiga Somos siempre fuertes Lo primero que yo quiero hablar Con nuestro hermano Espérate Tivi show Tiene que ponerme una cámara cómoda Porque si no Va a estar hablando para allá Y para acá Y yo me desconcentro Si yo te hago señal Mamá mira la cámara Y ya No te preocupes Está bien Mamá mira la cámara Y ya Se te pone ya enredado Dios mío No, no, no Porque yo no puedo estar Con el cocote doblado hablando Porque después entonces No, solamente hay que hacer eso ¿Ya? Ok Bien, pues seguimos Avísame Jairo 3, 2, 3 ¿Cuál es la mía? Acá Yo voy a hablar que yo me quedé Tú no te quedaste No Estamos formulando Yo te voy a preguntarte Cuando tú habías un salado Trina diciendo Traigan Traigan Para ver que tú vas a responder Pero venga que activen Pero venga que activen Vamos a darle Dale Vamos a darle Tu hábito Pero venga que activen De por dios Él da medios a la doctrina Él Está entrando ya Ya di que que va a comprar Los pantalones flojos Me dijo Ese señor El que no escuchó Ese señor predicar No sabe Ni que hablamos en la casa Oye Yo te voy Yo te voy a preguntarte Cuando tú habías un salado Trina diciendo Traigan Traigan Para ver que tú vas a responder Para venga que activen Vamos a darle Dale Vamos a darle Tu hábito Pero venga que activen De por dios A donde La verdad es que La verdad es que La doctrina Pero ven acá Ok Yo te lo voy a preguntar Pero tú el mundo te lo está diciendo Primera de Corinto y 16 Cada primer día de semana Cada tiempo Aparece De lo que haya prosperado Y cuando yo muere Por tanto Papá Estoy hablando de gente Que Creo que este tipo está hablando Milán es la iglesia Sana doctrina Es no hay Pero ven acá Me tienen miedo Me le tiro Allá al otro día Y le quito los cuartos Oye ¿Quién? Dale Tú te le tiras Se lo quito Apuro que yo no pueden hacer Eso y no da mena Dame un segundito De Franklin Lluvia detente otra vez O muévete No me voy a ir Dame a ver si se va a ir Se te habló Se te habló Se te habló a ti Se te habló a ti Ya oíte Se te habló a ti Ay perdón Steven Steven Wettel Wettel Que se me cruzan los cables Diciendo que yo me tomo una cosa personal Yo me tomo una cosa personal León 7 Y agarro y despiparlo tu canal Y tú no crees Tú no crees más o menos Steven De que si tú Y que veí todo porrita Que están aquí atrás Son fanes míos Ya te están soltando Yo te estoy hablando No me cortes No me cortes Dejenme todo ahí Dame esa Dame esa Dame esa No pero está bien Fue duro